...van las ofertas de trabajo que tanto interesan a todos ustedes. Atención a la información que nos brinda el Servicio Andaluz de Empleo. Va la primera. En el municipio de Baza, Granada, se necesita cubrir un puesto de médico en Medicina General. Se ofrece un sueldo medio de 2.000 euros. El código que tienen que dar en su oficina de empleo más cercana es este, 16.336. En Lucena, en Córdoba, se ofrece un puesto de ingeniero de calidad para jornada completa. Sueldo medio de 1.300 euros. El código 16.333. También en Lucena, Córdoba, se necesita cubrir un puesto de animador deportivo. Sueldo medio de 1.000 euros. Tienen que apuntar este código de nuevo, 15.434. Y por último, en San Juan de Aznalfarache, provincia de Sevilla, se precisa un dependiente de calzado en horario de mañana. También de horario de tarde, con un sueldo medio de 900 euros.